¿Trocentes filas que faremos dentro de diez años? Ay, no me lo he pagado mucho al inicio, pero está bien escondido. A la fin, he construido un gran papel en mi película. Buenas sabias de las escenas. Señora Martínez, señora Martínez, ¿qué tal han ido a las elecciones? 3, 2, 1, grabando, toma de 101. ¡Acción! ¡Oh, no! ¡Humillación total! ¡Nunca más cae también! ¡Uf, qué trabajo yo sacar tanto cienes en la carrera! Os voy a dar a su nota de tu examen de química. ¡Eva! ¡Oh, es el 4-0! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡A mí saco un 10! ¡Eva! ¡Un 0! ¡He sacado un 0! ¡Qué raro! ¡Qué buena ella está rica! ¡Te lo pasas el piso y te lo dan tos! ¡Oh, no! ¡Me han furtado todos esos dineros! ¡Qué, ¿cómo? ¡Me han robado todos esos dineros! ¡No quiero acusar! ¡Uf, qué bonito de estar enamorada! ¡No! ¡No! ¡Me han robado todos esos dineros! ¡No quiero acusar! No coincides con la película que se grabamos. Creo que desde que seamos separadas nos pasan cosas malas. A la vez tenemos que chuntarnos. Pues nos veíamos, Mati. ¡Acción! 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 ¡No! ¡Toma, Jonathan, bien! ¡Hacia el otro! ¡Acción! ¡Suscríbete!